O seis, si no me equivoco, de la campaña personalizada de Kupanik en el Battle of Wars 1. Y aquí estamos en los radares rojos. La frontera occidental está avanzando aún más profundo en nuestras tierras. Y ahora que tienen la audacia para usar nuestros propios radares contra nosotros, para prevenir esto, para prevenir que el enemigo nos espíe, tenemos que movernos a territorio enemigo y destruir los radares. Pues los radares que eran nuestros, pero que ahora son de la Western Frontier. ¡Uh! Barcos de Silvania han sido detectados en las costas de Tundra. Seguramente un ejercicio de rutina. ¡Sí, sí! ¡Rutina! ¡Rutina! Barcos de Silvania han sido detectados en las costas de Tundra. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Asaltos! ¡No, no tengo asaltos! ¡Hala! ¡Cuántos radares hay, ¿no? ¡Joder! ¡Cuántos radares! ¡Están en el agua! Bueno, pues vamos al este, ¿no? A esa que tenemos aquí. Vale, este me lo limpio solo. Vale, ¿y qué hay que hacer para destruirlo? Ah, vale, así. Vale, pues... Espera, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. ¡Ah, no se mueve! ¡Ah, no se mueve! ¡No se mueve! ¡Hasta luego! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hala, un Ruikon! ¡Hombre, qué pasa! ¡Venga, hasta luego! Y usted... ¡Hasta luego! Vale, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? O sea, ¿me están atacando o qué están haciendo? ¿No se irá por ellos? ¿Más están disparando ahí? ¡Venga, detente, 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 detente! Vale, bien. ¿Aquí hay gente o no hay gente? No parece haber mucha gente aquí. Ah, sé que estaba vigilado por el... por el tanque, imagino. Ok. ¿Esta gente está muriendo o no está muriendo? ¡Ah, mira, recupera! ¡Qué gracia, mirad! Pierde la vida, pero la recupera. ¡Anda! ¡Fíjate! ¿Y si le disparo yo? ¡La recupera también! ¡Ah, y cuando hago eso... ¡Ah, amigo! ¿Pero ellos pierden vida? Eh, sí, sí, sí pierden vida. ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Vale, bien! Vamos a por este radar. Vale, vale, ¿hay alguien aquí o no? Bazookas. Bueno, va, vamos con todo. ¿Le doy o no? Sí, le doy. Vale, el resto viene. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Ah, ya, y aquí está el heavy tank. Uy, porque se ha movido el de detrás, que si no lo doy. Ajá. No me jodas. Hola, buenas. Mierda. Let's go. Vale, bien. Muy bien. Vale. Ah, aquí hay dos. Guay. Y aquí hay otro más. Y luego faltaría uno. Ah, pues ya está. Y me falta uno. Exacto. Me falta uno. Vamos a coger el zang. ¡Qué pesado, hombre! ¿No? ¿No? ¿No le falta gente aquí? Sí, están aquí. Ahí va, ¿qué pasao? ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Ah, están nadando. ¿Pero por qué coño estáis nadando? ¿Pero qué hace? ¿Pero no nadéis? Pero, madre mía. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Joder, está bugueado. No puede ser. No puede ser. En fin. El. Esto es algo que se puede corregir, evidentemente, porque es que, en fin. Estas cosas. Venga. Ahora, ¿podéis seguirme como gente normal, por favor? Joder. Pero. ¡Ah! ¿Qué le pasa al juego? Vale, ahora sí. Pero, no te metas en el... Vale. Ok. Ahora sí. En fin. ¿Cuánto llevo el vídeo ahora? 11 minutos. Para esto, ¿eh? Bueno, vamos a acelerar un poquito. Este ya lo hemos visto. O sea, he perdido la mitad del batallón por eso. Increíble. Bueno, aquí hay gente. Oye, bueno, casi le doy. Hasta luego. Ah, sí. Sí. Vale. Vale, muy bien. Vale. Vale, el último radar. Y... Ya está. ¿Me han dado un contraataque o...? No me acuerdo. No me acuerdo. No me jodas que tengo que defender ahora este punto. ¡Hala, hala, hala! Claro, es que... Claro, es que... En fin. Oh, Ganshi, vamos. Ajá. Vale, muy bien. Oye, ¿y los Ganships no vienen o no? ¿Qué pasa? Vale, ya están aquí. ¡Hala, cuánta gente! ¡Ah! ¡Uy! Casi cojo los... Casi cojo el... El... Venga, 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 venga. ¡Ah! Los helicópteros. ¡Muerte y destrucción! ¡Buah! ¡Me encanta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ya está. Bueno, falta un... Ya está. ¡Oh! Las misiones son muy divertidas, ¿eh? Son difíciles. No son absurdamente imposibles. Así que... Mola. Me está encantando este... Me está encantando. Bueno, pues aquí la misión número 6 de mis favoritas, sin duda. Yo creo que antes de jugar esta, jugaremos... Silvanian Betrayal. Y si no me equivoco, me quedan tres más. ¿Me suena? No, me queda... Me queda... Una... Dos... Tres... Tres... Cuatro... Cuatro. Vale. Bueno, pues nos veremos la semana que viene para Silvanian Betrayal. A ver qué tal está. Y yo creo que esta la jugamos con Silvanian, si no me equivoco. Creo. Bueno, pues... Otra vez gracias a Kupanik por este... Por este mod. Me está encantando. Y nos vemos la semana que viene a la misma hora para Silvanian Betrayal. Que creo que será la primera vez que la encontremos a Silvanian. Venga. Chao.